Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo A donde van las ambulancias de Grand Theft Auto V y en realidad sirven Y era algo que tenia muchas ganas de hacer el dia de hoy Ya que recientemente, bueno hace ya algun tiempo un suscriptor llamado Slenderman131 Que desde aqui le mando un saludo, me habia dejado esta idea y la verdad Se me hizo una idea realmente estupenda Asi que si quieres que te mande saludos al inicio de algun video Dime algun experimento que podamos hacer en Grand Theft Auto V Y tengo muchos anotados asi que algun dia saldran y algun dia mandare ese saludo Asi que si quieres que te mande saludos dime tu idea o experimento para algun video loco de Grand Theft Auto V Y tambien al final la gente que me siga por twitter y me diga que lo salude Les mandare saludos a 10 personas totalmente al azar Que me sigan y me digan algo por twitter Asi que bueno ya saben las formas de los saludos Asi que bueno vamos a comenzar con el video del dia de hoy Vamos a irnos primero No se porque siempre pero siempre agarro a Franklin Siempre estoy en la casa y siempre hago cosas locas en la casa Es algo demasiado extraño Pero esperen Oye esto de verdad que es raro Osea que esta pasando aqui Hay muchisimos Chops Osea Pero que esta pasando a ver Y si le hicimos a ver Chops Esperen esperen Oh no 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 Oh no 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 Miren los Chops estan empezando a pelear Esperen a ver vamos Pero porque hay tantos Chops es lo que no entiendo A ver Chops Ven Vámonos Vámonos Y no se porque pero Oh espera No pero que pasa Es que no entiendo Ok Chop atacara a cualquiera que intenta atacar a Franklin Pero espera Que esta sucediendo No se Se me buggeo Ok ya se me ha desbuggeado Pero hay algo muy raro aqui Chops se multiplico Y ahora hay muchisimos Y ahora no puede salir A ver si salgo Me seguirá Volverá ahi Que es lo que sucederá A ver Eso esta demasiado raro eh De hecho Es algo muy raro No se porque me pasa eso ahorita con Chops Supongo que algo habré hecho Pero bueno Vamos a comenzar con el video del dia de hoy Tengo muchisimas ideas para este video Osea no es solamente Esperar Esperen ya Se ha desbuggeado Chops Si al parecer si No es solamente llamar a la ambulancia Eh Ver que pasa Y seguirlos No 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 Es hacer Muchas pruebas con las ambulancias Y ver realmente Miren lo que siento que tendría mas sentido Es que Si llamamos a una ambulancia cerca de un hospital Debería Bueno ya que se regresa al hospital Debería Bueno Eso si regresa al hospital No Eso es lo que debería de tener lógica Entonces es lo que vamos a probar el dia de hoy Y También voy a hacer algunas cosas No se si recuerden de algún capitulo pasado de experimentos Pero tengo una pistola Que es capaz de devolverle la vida A la gente Osea Mato a una persona Eh Le disparo con el arma eléctrica Y revivo a la persona Entonces Con esa arma voy a utilizarla Para ayudar a los paramédicos Y ver si ellos reaccionan de alguna forma O hacen algo porque la persona Acaba de regresar a la vida Asi que bueno Eso es algo demasiado interesante Que se me ocurrió hacer Y otras cosas Que ahorita las seguirán viendo Como experimentos Asi que bueno Eh Vamos a comenzar De la forma mas facil Y sencilla posible Y rapida tambien Y es Obviamente Deshaciéndonos De cualquier persona Que se encuentra por la calle Miren Obviamente nosotros sabemos Que si alguien muere Por un balazo en la cabeza Es como medio imposible Que Que sobreviva Asi que vamos a intentarlo De esta forma Vamos a hacer que Chop Se haga el trabajo sucio Y a ver Ok No se que le pasa Oh no 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 Chop se esta clonando Chop se esta clonando Y esto esta muy raro Oh no Esperen A ver Vamos No se que le pasa a Chop Eh Osea Nunca habia visto a Chop Tan loco y tan raro Y donde va la persona Oh no 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 Me van a matar a mi perro Me van a matar a mi perro Ok Ya Chop se ha encargado de la persona Perfecto Y uy Este coche No si nos termina atropellando No 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 Espera Chop que haces En serio Osea Me pregunta a veces Que sucede con Chop Y a ver Chop Quítate de ahi Vamos a llamar a la ambulancia Y vamos a ver Que es lo que sucede Ok Me da cosa que la gente Vaya a rematar al tipo Porque bueno Si esta muerto Pero No se si este medio muerto Entonces Es algo muy raro Quiero ver La gente se desespera Arrancan Que va a suceder En serio Es que Se pueden hacer tantas cosas Investigar tanto a la logica Y las cosas que suceden Dentro de Grand Theft Auto V Pero bueno A ver Vamos a llamar para médicos Y estaría bueno Poner Se imaginen Ya se me ocurrió otra Otra perspectiva Y otra cosa loca Pero miren Ya vieron Osea la gente No lo están rematando Si yo pensé que No la gente es muy sanguinaria Aquí en Grand Theft Auto V No les importa Vean Osea están pasando Por encima de la persona Pero no importa Nosotros vamos a quedarnos aquí Esperando un poco a la ambulancia Miren Llegó demasiado rápido Y lo malo es que el tipo Quedó justo ahí A ver Vamos a ver que hacen Yo que sepa En Grand Theft Auto V Y en otros Grand Theft Auto Los Los De la ambulancia Osea los paramédicos Si servían Pero ahora No sirven Entonces vamos a ver A ver Vamos a quedarnos así Perfecto Y vamos a ver Que es lo que hacen Realmente Que yo recuerdo Nada más Los investigan No hacen absolutamente nada Y nada más como que Levantan una orden Y luego los vamos a seguir Y vamos a ver Que más cosas A ver Que trae este hombre aquí Me parece Que trae como una hoja Indicando lugar Y sitio de muerte Pero al parecer No hace absolutamente nada Ok Eso está Demasiado extraño Me gustaría dejar Una persona medio moribunda Pero no es posible Osea En otros Grand Theft Auto Será posible Y en este No lo es Así que bueno Vamos a seguir un poco A este paramédico Se está dirigiendo A la ambulancia El otro también Y en serio Osea Ni recogen el cadáver Ni nada Yo siento que esto Con el tiempo Va a ir cambiando En la historia De los GTAs Y yo creo que En el siguiente Grand Theft Auto Va a existir Un servicio médico forense Esperen Que está pasando Alguien se roba la ambulancia No 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 Esperen Esperen Osea Que está sucediendo Osea Están robando la ambulancia A ver Vamos a ponerle La ambulancia congelada Alguien se está robando la ambulancia Osea Eso no me lo esperaba Osea Hay más ladrones de coches Aparte de nosotros En este Grand Theft Auto Y a ver Que hacen los paramédicos Van por la ambulancia Ok Miren Se está subiendo el hombre ahí Ok Y el otro se subió atrás Esperen Y ese hombre que hace Eso no Es lo que menos me hubiera esperado A ver Vamos a darle Por aquí Y voy a esperar A que Chop se suba Y voy a acercar Un poco Hacia acá Ok No 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 Vamos a dejar que Chop pase Ok Vamos a poner la ambulancia Justo Por aquí Ok Déjenme La descongelo Y vamos a seguirla Pero es que esto no tiene sentido Osea vean El hombre se la ha robado Voy a seguirle un poco Y a ver que hace Ok Cabe destacar Que el hombre se está pasando Los saltos Y osea No le importa nada Y me sorprende Que hay un paramédico atrás Y que no le hayan Osea No se la robaron Eso es lo que más me sorprende Y vean Se está pasando Todos los semáforos en rojo Y eso es demasiado raro Efectivamente Se pasa todos los semáforos Ok Ya lo intenté con uno Y este no va al hospital Porque el hospital se encuentra Por acá Osea Si quieres dirigirte Osea Yo pensé que iba a ser algo más inteligente Pero no No se dirigió al hospital Pero no sé si es porque Era un hombre que se había robado la ambulancia Pero me llevó mucho la atención Porque miren Si quieren ir a un hospital El más cercano Osea Nos vamos A ver Vámonos rápido Ok Y miren Se tuvo que haber dirigido Justo hacia acá Osea Aquí es donde está el hospital Más cercano Pero me sorprende Que no haya pasado nada A ver Este hombre se murió del choque A ver Vamos a ver Porque son torpes estos hombres A ver Vamos a ver Y aquí es donde se necesita la ambulancia Ok Vamos Aquí está el muerto Aquí está el muerto Vengan 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 No ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No Osea Aquí está el muerto A ver Vamos Aquí está el muerto A ver No pueden ignorar al muerto Ahí está Ahí está Justo enfrente No No les importa No Bueno No quería hacer esto Pero me están obligando A ver Vamos Toma Ahí está Tuve Tuve que haber matado a otro Porque si no No me van a hacer caso Vamos a poner la ambulancia Justo aquí Ok Y ahora sí Ah vamos Ahora sí Lo van a atender Ok Vamos rápido por el coche Y miren Estamos justo enfrente del hospital Osea Están muy conscientes Que el lapso que tengo que Que recorrer Osea No lo van a reviv... Ah miren Esperen 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 ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? A ver Ven Vean Del hospital Vino corriendo un paramédico Eso sí no me lo esperaba Del hospital vino corriendo un paramédico Y vean Está investigando el cuerpo Y sí No van a hacer absolutamente nada Pero bueno Al menos eso ya es algo De... Que tiene algo de sentido Y vean Ah Y por cierto No me mandaron A cualquier ambulancia No Me mandaron A la ambulancia De... Eh... Osea Me mandaron a la ambulancia De bomberos De los santos Osea Esta no es cualquier tipo de ambulancia Esta es otra distinta Y vean Ah Por eso tardó Pero no me explico Por qué Por qué estando tan cerca del hospital Me mandaron una ambulancia De otro sitio Eso no tiene nada de sentido Pero bueno Eso hasta a veces ocurre en la vida real Entonces Es algo de esperarse Ok Vamos a ver Hacia dónde se dirige Ok A esta persona Sí respeta todos los señalamientos Y todos los saltos Y vean Alguien se le atravesó Y por poco lo termina matando Vamos a seguirlo Y sí Cabe destacar Que este sí respeta Los señalamientos Y vean Ahí están las ambulancias Oh Esperen Esperen Esto no me lo sabía A ver Vean No Miren También hay ambulancias De estas aquí Ah ok Yo pensé que eran Específicamente otro sitio Ok Vamos por la ambulancia Que si no se nos pierde Y no queremos eso Oh no Oh no Se ha espantado Se ha espantado el paramédico Se ha espantado el paramédico No 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 puede ser Yo quería acelerar el tráfico Pero el paramédico Se ha espantado Pero bueno Lo seguí por muchísimo tiempo Y efectivamente O sea No regresan al hospital Así que vamos a la siguiente prueba Ok Me he desecho de un tipo Que me estaba molestando realmente O sea Me venía disparando Y pues Ha quedado aquí Entonces Vamos a hacer lo mismo Pero ahora lo que voy a hacer Es ponerme mi arma especial Para revivir gente Ok 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 Ya está aquí la ambulancia Ya ha llegado Se tardaron muchísimo Eso sí Se tardan demasiado La policía no se tarda tanto Y han llegado Ok Vamos Aquí está el muerto Aquí Ay es que son Es que Vean Se tardan una hora en llegar Y aparte no hacen su trabajo A ver vamos Vamos Aquí está el muerto Aquí O sea No No está en otra parte el muerto El muerto está Aquí Vamos Ahí está el muerto No 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 les importa Vean La cabeza la estambalea No quería hacer esto Es que ellos me obligan O sea Yo no tengo nada en contra de la gente Y todo Pero ellos son los que me obligan A ver Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Que la otra Que ya se ha solicitado dos Y se me han bugueado Ahora sí Vamos a ver Lo están checando Y Hombre revive No 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 Se espantan No 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 Pero por qué se espantan No La ambulancia que acabo de llamar Nada más la voy a seguir Para ver si regresa al hospital A ver Quiero ver si regresa al hospital Porque o sea Tiene que regresar al hospital Pero no O sea Miren Yo no sé para qué están realmente los paramédicos No reconocen el cuerpo No se lo llevan No hacen absolutamente nada No reviven gente O sea No sirven para nada en el juego Pero aún así están O sea Esto es No No tiene nada de lógica La verdad Y vean Eso sí Nos atacan O sea No No reviven gente Pero sí nos atacan Así que bueno Quiero mandar un saludo A Edwin A Goku Flo A Lucas Ponce A Iván Sebastián González Jesús Roberto Cristian Octavio Gerardo Reyes Guirets Alex Israel Juan Carlos Jordan Molina Rama Fierro Keitin Beato Jonathan Alec Y Ángel Santiago Que son algunos de los que me lo habían dicho por Twitter Así que espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Y sin más que decir Esperen Se me ocurrió No, no, no Esperen Esto es A ver, vamos a ver ¿Podrá revivir a su compañero? A ver, vamos Vamos Tengo que deshacerme de él Vamos Ok Ya está, ya está, ya está, ya está Vamos Ok Me deshice de su compañero Y no No, no, no No, no, no A ver, vamos Rápido ¿Lo revivirá? No, no, no Es más Es más su coraje Sí, es más su coraje Que otra cosa Vean Sí, no No lo revive A ver Nada más Por no dejar A ver, voy a quitar este coche de por aquí Y ver qué hace En serio No lo revivió No le importó Y se va como si nada Bueno Ya vimos cómo funciona esto Así que espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós No le importó No le importó